Y aquí hay que tener paciencia, el pueblo manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Entonces, le contestó, pues ya no pases por ahí, imagínense. Y por último, sé que esta reunión que se estuvo… Pero a ver si no tienes lo de la gráfica de los baches. De los baches. Nada más para que tengamos una idea de lo que la gente… No, pero esta es en las ciudades, en general. Es del Inegi, mire, le preguntan a la gente. Problemática en la ciudad, le preguntan. Baches en calles y avenidas en septiembre del 21, 79.7, casi el 80. El segundo lugar, alumbrado público insuficiente, 54.8. Pero fíjense la diferencia. Tercer lugar, delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Que debería estar arriba. Sin embargo, 53 por ciento. Fallas y fugas del suministro de agua potable. Las fugas de agua, 51 por ciento. Coladeras tapadas por acumulación de desechos, 49 por ciento. Hospitales saturados con servicios deficientes, 38.9 por ciento. Pero esa es la voz del pueblo, que es la voz de Dios.